revistero bienvenidos soy Zack de Game Room Store y estamos nuevamente con el revistero en esta ocasión traemos nuevamente la Pixar esta vez con su versión número 88 perteneciente al mes de junio y julio de 2019 como ven esta hermosa revista nos trae en la portada a Borderland 3 Wolfstein, June Blood, Stranger Things, el juego, noticias de la E3 2019 y Marvel Ultimate Alliance 3 así también como regalos 5 fabulosos mega pósteres entre ellos los de Spider-Man, Far From Home, Ghost Recon Breakpoint, Crash Team Racing y Marvel Ultimate Alliance 3 y obviamente el Borderland 3 un detalle a recalcar de la edición de este mes de la revista Pixar es que trae dos portadas diferentes la que estamos viendo en pantalla es la de Borderland 3 pero también va para poder encontrar una con la portada de Crash Team Racing como ven ya abrimos la revista nos vamos a encontrar todos los regalos que vienen los mega pósteres pero bueno estos los vamos a observar al final más detenidamente para verlos por lo general siempre son fabulosos y siempre agradezco que vengan esos regalos ya que por una de las principales razones por la que siempre compro estas revistas es por sus fabulosos obsequios los mega pósteres, las tarjetas coleccionables y obviamente la oportunidad de participar en varios de sus concursos entre ellos la oportunidad de ganarse un fabuloso Playstation 4 Pro al final del año obviamente recolectando todas las tarjetas que vienen en todas las ediciones de la revista alrededor del año y no son muchas son 6 revistas ya que es de publicación bimensual lo cual les recomiendo un montón que no se lo pierdan vale muchísimo la pena intentarlo y a la vez coleccionar me encantan las revistas lo he dicho odio que se haya perdido bastante esta parte fabulosa de los videojuegos que era el medio impreso donde recibíamos las noticias, las claves, los trucos y los nuevos lanzamientos pero bueno hoy en día las noticias nos llegan instantáneamente pero aún así tenemos revistas como la Pixar en Ecuador que llega una cada dos meses dándonos toda esa recopilación de las noticias que salen de este fabuloso hobby que es los videojuegos y sin más vamonos a ver la sección de clip on donde vamos a ver imágenes de los juegos que van a salir, que van a llegar o están futuros anuncios como pueden ver Doom Eternal Ancestor, el fabuloso Bruce Tainet que al fin llegó es un fabuloso juego Dragon Quest Builders y muchos de estos hermosos títulos que pudimos ver en anteriores versiones de la E3 y que en la actual E3 pues algunos fueron confirmados como el Dragon Ball Z, Project Z que hermoso juego, realmente tengo muchas ganas de ver de que se trata realmente pero pasemos las páginas y nos encontramos con la primera noticia Castlevania Anniversary Collection Konami nos sigue sorprendiendo sacándonos ediciones de colección de sus fabulosos títulos y esta vez nos trae este hermoso recopilatorio de muchos de los Castlevanias clásicos que llegaron a la NES y al Game Boy la verdad es un título para todo fan de Castlevania aunque esperamos que Konami al fin realice algo más queremos nuevos juegos, está bien estos recopilatorios todo aquel que posee un Playstation 4, un Nintendo Switch, un Xbox One pues puede acceder a disfrutar estos títulos clásicos pero igual, queremos nuevos juegos, queremos nuevas propuestas y ojalá Konami escuche a sus fans porque la verdad Konami tenía grandes, grandes franquicias pero bueno, nos vamos a fijar más solo a hablar de Konami vimos que tenemos noticias sobre Stranger Things, el juego SNK, la Anniversary Collection asimismo otro recopilatorio de juegos retro y mientras seguimos avanzando las páginas nos encontramos a noticias de Ghost Interference Fire Emblem, Tree Houses la verdad este juego me encanta este juego de rol por turnos me fue cautivando poco a poco aunque la verdad no soy tan hábil mi hermano, el diseñador de Game Room, Store, Gabo la verdad, él es muy bueno en este título y lo va a disfrutar mucho y seguimos pasando páginas y nos encontramos con noticias de Attack of Titan 2 bueno, esperemos que este título logre mejorar porque queremos que la experiencia que nos entrega este Attack of Titan sea similar al anime, nos pueda por lo menos contagiar un poco de esto y también tenemos noticias de Charles Wayne Warhammer de Sinking City este juego tiene bastante la cara de ser algo como Silent Hill pero bueno, vamos a averiguar más y léanse, léanse, lea la revista cómprenla, apoyen a los editores vale bastante la pena vamos a encontrar noticias del juego de Black of Tale Innocence la verdad se ve una propuesta bastante interesante Kill la Kill una nueva adaptación de videojuegos del anime a los videojuegos y bueno, crucemos las páginas y nos encontramos con noticias de la E3 2019 pero bueno, como la revista salió antes del evento pues podemos decir que estas son unas predicciones y la verdad, acertaron bastante aunque no en el anuncio que dice de Grand Theft Auto 6 todos hubiéramos querido ver un Grand Theft Auto 6 hubiera sido la locura pero realmente no lo fue pero si nos encontramos con noticias de Pokémon Escudo y Espada Animal Crossing Year 5 Year Star Tix The Legend of Zelda and East Awakenings The Halo Cyberpunk Final Fantasy VII bueno, hubiéramos querido que PlayStation también esté en la conferencia pero bueno, esa es otra historia y seguimos cruzando páginas y encontramos noticias de Wolfenstein John Blood para que, este juego me encanta el regreso de Wolfenstein a las consolas actuales fue grandioso jugar el primer Wolfenstein y la continuación ambos los he probado en Xbox 360 y en Xbox One son hermosos títulos y la verdad, me encanta esta nueva adaptación del shooter antiguo a tecnologías modernas bueno, seguimos viendo y tenemos esta reseña de Judd Man la verdad, les recomiendo que vean el trailer de este juego les va a romper la cabeza se ve hermoso tiene todas las mecánicas de los Yakuza la verdad, me interesa mucho poder llegar a jugarlo en el momento que llegue a nuestras manos pero seguimos cruzando páginas y nos encontramos noticias de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint bueno, no es otro juego de Tom Clancy's Ghost Recon no sé si puede volver a capturarnos con ese fabuloso Ghost Recon que era en Playstation 2 pero bueno hay que seguirles dando una oportunidad y nos encontramos con la sección de chicas nice donde vamos a ver a cosplayers y videojugadoras y vamos a encontrar unas imágenes bastante suculentas pero bueno crecemos cruzando páginas y nos vamos a encontrar con las noticias de Crash Team Racing Nitro Wild me encanta este fabuloso juego este remake de este maravilloso título que disfrutamos un montón en la playa Station 1 y esta consola que en este momento ya es totalmente retro y coleccionable y regresa este hermoso título para visitarnos en las consolas de actual generación dándonos muchísimo muchísimo contenido así que estoy seguro que muchos van a disfrutar la información que vamos a encontrar en la revista acerca de este hermoso juego y también de Ultimate Alliance 3 de Marvel la Black Order este juego me encanta realmente ver que continuamos con una generación de títulos similares creo que empezaron con X-Men Legends la verdad es un título que era muy pero muy entretenido pero bueno sigamos pasando páginas para ver que más noticias nos trae la Pixar y obviamente el apartado completo sobre Borderlands 3 este mega lanzamiento la verdad es uno de los mejores videojuegos de shooter que he jugado me encanta la variedad que nos muestra sacándonos un poco de los estereotipos clásicos que podemos encontrar en juegos como Call of Duty y actualmente en casi todos los títulos de Battle Royale así que la verdad hay que darle una gran chequeada a este Borderlands pero bueno sigamos avanzando páginas y obviamente nos vamos a encontrar con noticias de Nintendo con su Mario Maker 2 no espero para poder disfrutar sé que va a ser grandioso y nos encontramos al final con la sección del Club Ichibai y esta vez hablándonos sobre esta mega serie Juego de Tronos la verdad estoy seguro que como muchos salí decepcionado de ver el final pero bueno los finales no necesariamente deben ser unos cierres perfectos pero quizás pudieron haberlo hecho un poco mejor pero bueno este no es el lugar para hablar de este tema pero estoy seguro que van a disfrutar esta pequeña reseña que nos está a la pilla y como no encontrarnos al final la sección de la trucoteca vamos a disfrutar varios consejos como juegos de Jim Ford Metro Exodus Sekiro y Apex Legends espero que les ayude mucho la verdad a veces encuentro cosas interesantes como siempre al final de la revista nos encontraremos con la publicidad chequenle un poco noticias de los concursos pero bueno eso es todo el contenido que nos trajo esta vez esta hermosa Pixar fue uno de los souvenirs y nos vamos a encontrar con la tarjeta coleccionable de Castervania Anniversary Collection la verdad me encanta ver el arte del primer Castervania tengo ese cartucho le realizamos una cajita réplica y por ahí tenemos un video de una retro unboxing de la misma y es fantástico es uno de los mejores titulos pero bueno queremos hacer algo más vamos a mientras vemos los posters vamos a darles un poquito más de espacio en nuestros videos a todos los dibujos que publica la Pixar que recibe de todos sus usuarios porque creo que es maravilloso que les dé este espacio a todos para que puedan compartir un poco de su arte y si llegan a ser escogidos por Pixar para ser publicados porque nosotros no podemos darles un espacio más de tiempo para observarlos más detalladamente y estoy seguro que muchos de los usuarios de Pixar van a sentirse alegres que por lo menos también tengan un espacio en este canal como es Game Room Store para que puedan ver sus trabajos publicados en video ya que muchos pero muchos son muy pero muy buenos otros son muy interesantes y muchos siguen trabajando para mejorar ya que esta expresión de arte nos encanta nosotros también en algún momento realizamos varios dibujos caricaturas de nuestros personajes de videojuegos y de series de animación así que tratamos de echarles una palmadita para que sigan adelante estoy seguro que muchos van a mejorar día con día pero bueno vamos a ver que nos encontramos en el apartado de los regalos así que vamos a observar más detalladamente este mega póster de Ford de la empresa estoy seguro que va a ser uno de los que va a estar colgado en las paredes de nuestro local la verdad por eso nos encantan los regales de la revista todos los mega póster adornan genial a los que nuestros clientes los disfruta un montón podemos ver este mega póster de Christy Racer la verdad es obviamente es el que va a quedar colgado en la pared aunque el de Ghost Recon no se queda atrás pues obviamente Crash le gana por una nariz pero bueno estamos disfrutando mucho de realizar este contenido para todos nuestros usuarios en nuestro canal de YouTube y también agradecemos a todos que nos apoyan en nuestra página de Facebook esperamos seguir creciendo y todo es gracias a ustedes como ven nos encontramos con este hermoso póster de Spider-Man Far From Home y también de Marvel Beauty Maze Allianz 3 ambos son fabulosos pero la verdad creo que le gana por mucho el póster de Spider-Man Far From Home creo que estamos influenciados por las últimas películas de Marvel que han sido maravillosas y así creo que les damos la oportunidad de que esta vez se quede el Spider-Man colgado en la pared pero bueno podemos disfrutar en la pantalla este hermoso póster de Christy Racer y Nitro Pueblo y no nos queda más que despedirnos así que les recuerdo que soy Zack de Game Room Store quien les dice no dejen de jugar no olviden de comentar suscribirse y darle like eso la verdad nos ayuda un montón así que sin más bye bye